Bueno, tío, cicatricur de Genomalab. No, no sabemos que lo sienten, porque así nació. Señor, ¿cuántos años tiene usted? 67. 67 años. ¿Comprueba con qué? Lo comprueba con la cédula. Con la cédula. ¿Qué año nació, mamá? En 1943. En 1943. O sea que ustedes lo pueden contestar en los laboratorios Genomalab, porque aparenta 40, 45 años a lo sumo. Sumo, bueno, acá. ¿O sea que usted tiene el límite de la eterna juventud? Bueno, sí, sí. ¿Y cuál es su estilo de vida para verse conservados tan joven durante tanto tiempo? Me cuide mucho. ¿Cuántas veces a las hermanas hace el amor? O al mes. Ah, no, al mes. Sí, una vez. Una vez. Bien nochecito. Bien. Con todos los juguetes. Sí. Triservicios. Todo. Pero está muy muchacho, mano. Felicitaciones, ¿oyó? ¿Cómo te ha gustado usted? Vivo más conservado que conocido yo en el mundo. ¿Usted cuánto le sube este viernes? Nada, ya te ha gustado.